Bueno, yo estaba en casa viendo la televisión, me quedé medio dormido y cuando me di cuenta me saltaron... Yo vi tres personas encapuchadas, pero la verdad es que eran cuatro. Como ya lo que hicieron enseguida fue apagar la luz y me amanillaron y me preguntaron si había caja fuerte, le dije que no. Yo les dije que lo que tenía era un poco de dinero en un sobre, les dije dónde estaba, porque no se pusieron violentos y tampoco no intenté defensarme ni nada, porque es que era imposible, cuatro personas, y además los vi muy profesionales y no se podía intentar ponerse violentos ni nada, porque ellos tenían las de ganar. O sea que yo colaboré con ellos, no se pusieron violentos, se portaron bien conmigo y con mi mujer que llegó más tarde y bueno, no pasó nada, digamos, que lo que fuera el robo. La verdad es esta, lo que pasa es que bueno, cuando te pillan dentro casa tres encapuchados, la verdad es que te seca el mundo encima, es muy fuerte. ¿Había estado usted también alzado antes? No, no, nunca hemos tenido ningún problema y tampoco, bueno, pequeños robos en algún otro sitio, sí, pero no, no, con este tipo de violencia y nada más, más que violencia, profesionalidad de los que iban a robar, que iban muy tranquilos, muy, se les veía mucho lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. No, no iban un robo de estos que ves que hay gritos, que hay nerviosismo, no, 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 mucha tranquilidad, tuvieron dos horas dentro casa y no pasó nada.